Una bicicleta y un libro impactan las vidas de miles de personas en todo el mundo. La cautivadora historia que comenzó hace más de 100 años en Elgaura, Australia, revela una narrativa que transciende el tiempo y las fronteras. Vamos a ver. Imagine estar en este lugar hace 100 años. Cuando entra en escena un colportor adventista montado en una bicicleta. No tiene idea de que algún día su visita a este pequeño pueblo impactaría miles de vidas y alcanzaría a todo el mundo. Estoy cerca de Elgaura, un poblado agrícola a 322 kilómetros del oeste de Sydney, Australia. En la década de 1890, un colportor llamado Philip Rickey pedaleó por aquí en su bicicleta. Se encontró con Thomas Kent, un granjero que terminó comprando una copia de El Gran Conflicto. El señor Kent se convenció acerca del sábado y comenzó a prestar este libro a sus vecinos. No conocía ningún guardador del sábado, pero escribió a los publicadores del libro y ellos le contaron un grupo que se reunía en Sydney. Los visitó y fue bautizado en la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Ashfield en 1898. Cuando Thomas regresó de Elgaura, reunió a otras familias y estableció una iglesia en su casa. Posteriormente, construyó esta iglesia de adobe que ya no está en uso. Poco sabía Phil y Rickey el impacto que tendría la venta de este solo libro. El legado de este pequeño grupo de granjeros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Australia y en el mundo. Más de cien de sus descendientes han sido obreros denominacionales, pastores, educadores, administradores y misioneros en el Pacífico Sur y en todo el mundo. Se han plantado iglesias y miles se han unido a la iglesia por medio de su ministerio. Agradezco a Dios que hace más de cien años, Philip Rickey subió a su bicicleta y pedaleó hasta el medio de la nada y compartió el amor de Jesús con el granjero Thomas Kent. Saben, ese granjero era el abuelo de mi abuelo. Un pequeño grupo de nosotros vamos en bicicleta desde Washington, D.C. hasta San Luis como tributo a Philip Rickey y su amoroso ministerio. Vamos a compartir literatura adventista por todo el camino. Pasé meses y años trabajando arduamente con el gran conflicto y yo sabía que estaba sembrando una semilla que algún día daría frutos. Nuestro gozo actual no se compara con el gozo que sentiremos cuando nos encontremos en el reino de Dios con aquellos por quienes trabajamos.